Cuatro amigos de diferentes partes de Latinoamérica, como dije antes. Andreas Kisser de Sepultura, de Brasil. Flavio de Fabulosos Kailax, de Argentina. Junto conmigo, yo estaba en Animal y ahora en Demente, de Argentina. Y Alex de Maná, de México. Y está bueno porque es una unión. Es la primera vez que se unen cuatro personas en Latinoamérica. Y bueno, lo importante es que hacemos metal. Hay mucha gente, muchos chavos que hacen y gustan del metal. Y necesitan una banda que los represente. Y bueno, acá estamos con De La Tierra para poner la bandera latina bien alta. Para que el cliente lo que pida. Sé que, por ejemplo, Maná está trabajando actualmente en un nuevo disco, ¿no? Exactamente. Todos estamos trabajando ahorita. Andreas anda de Gira con Sepultura. Él ahorita está con su nueva banda Demente preparando un nuevo estudio. Maná entra en mayo a preparar un nuevo CD. Entonces, obviamente, está un poco complicado en el sentido por los calendarios. Pero afortunadamente, por los managers, por la compañía de discos, por gente que está a nuestro alrededor, nos ayuda a organizar muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Vamos a venir de Gira, que eso es muy importante. ¡Gracias!